Bienvenidos a un video más amigos, acá con videos de Bargeteper. Vámonos allá adelante. Allá adelante tengo algo muy bonito para que vean. Les traigo un nuevo video para que vean los pollos, las gallinas y los zapatos de tacón. Pero antes los voy a pasar por la feria, así que vámonos a ver la feria. Espero me acompañen, vámonos a ver. Y los dejo por acá, en el panorama de la ciudad de Ferbo. Así que vámonos, vámonos a ver el video. Los espero por allá. Bienvenidos a todos. Bienvenidos una vez más aquí con videos de Bargeteper. Gracias por venir amigos. Gracias por apoyarme nuevamente. Aquí estamos haciendo el setup de la Furcaboost Trailer. En la feria de la ciudad de Autana. En el sur de Minnesota. Así que bienvenidos. Ahí tenemos la lobster flag. La banderita de los lobster. Por ahí estamos instalando todo para tener listo, listo todo para el día de mañana. Ya que se iniciará la feria. Y vamos a estar por acá con todos ustedes. Por supuesto. Así que... Muchas gracias por acompañarme amigos. Espero que se queden de principio a fin. Y dejen esos deditos arriba. Me dejen por ahí un comentario positivo para que no más. Y seguir recibiendo más contenido por acá. Miren nada más. Ahí están los lobster, tacos, los guaguay, finger. Ahí se ven. Está todo muy rico. Está todo muy rico. Está todo muy rico. Así que... Espero les guste. Bienvenidos a Toys. Y andamos haciendo la instalación de la Furcaboost Trailer. Y andamos haciendo la visión de la Furcaboost Trailer. Así que por allá están unos puestos más. Tenemos muchos puestos de comida rápida por acá. Tenemos unas tiendas de cheese curts. También hay comida mexicana, mexicana, comida saloreña, comida guatemalteca, comida de varios países. know, you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you. I know you feel this movement right here You just be vibin', reachin', reachin' for somethin' within you Nights in California, fly, passing homes, yeah, ride A sunset-colored sky Chillin' by the ocean And driving off the mountain, so in the endless beauty I love you And my work is all right, all right 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 All right All right banderas más, como también está la bandera mexicana por ahí, por ahí la vamos a ver adelante, una taquería que está por ahí, muy pero muy buena, así que ahí vamos a ver también comidas bueno, hay diferentes comidas, no voy a poder entrar hasta donde están todos pero también hay pupusas pupusas salvadoreñas, tamales guatemaltecos, hay de todo amigos hay de todo, ahí está una estación un camión con helados la Sarita Ice Cream Sarita, ahí están los Ice Cream chequen nada más por aquí hay todo tipo de cosas, ustedes saben todo lo que se instalan en las ferias una infinidad de comidas de todo un poco miren nada más, como les dije ahí está la bandera mexicana, hondeando también más adelante hay otro tipo de comidas de otros países también, pero no voy a poder llegar hasta allá porque está mucho más difícil la entrada hasta allá pero bueno mientras tanto vamos a andar por acá checando bueno, tratando de instalar nuestro trailer también tratando de tener todo listo para el día de mañana vamos a tener por acá los Lobster Tacos vamos a tener los Walleye Finger y los Wild Rice Sausage bueno, un poco de todo vean nada más amigos qué bonito se ve todo ahí está anda la gente ya listos observando qué es todo lo que va a haber ahí están los heladitos la estación de helados los Ice Cream miren por ahí tenemos los puerquitos también miren los animalitos están aquí en la feria los tienen a la venta también vamos a a dar un recorrido por acá en el lado de los animalitos están los puercos puerquitos puerquitos miren están bien gorditos ya están listos para llevarlos a la mesa y destazarlos miren nada más estos puerquitos aquí está uno tomando su siesta no hagan bulla no hagan bulla está tomando su siesta y no quiere perturbaciones así que no hagan bulla pero aquí está el otro muy tranquilo ahí viendo qué es lo que hay ahí entre la entre la madera esto es madera lo que tienen ahí colocho de madera o azarrín whatever aquí están otros tomando su siesta están bien gorditos si están listos para hacer chicharrones por ahí está uno muy solitario lo tienen solito en su celda todos los animalitos están por acá verán más adelante les estaré enseñando todos los animalitos que tienen por acá a la venta en la feria o exhibiéndolos más que todo estos son los pork producer de Minnesota los los productores de puerco en Minnesota miren nada más aquí hay más puercos muy pero muy gorditos miren eso súper grandes los puercos ahí están otros muy pero muy grandototes así que están buenos y listos para los chicharrones ahora vamos a otras a otro lugar donde hay otro tipo de animalitos aquí están los conejitos miren nada más allá está aquí hay otro black rabbit conejitos ahí hay más conejitos por ahí están otros vamos a ver aquí hay otro miren nada más aquí anda otro conejito allá por allá a lo lejos se ve uno que está tomando su siesta también miren nada más que relajado está este por acá muy tranquilo el conejito así que Bad Bunny Bad Bunny si estás por ahí un saludito para ti mi brother Bad Bunny gracias por estar acá ah no ese no es este pues Bad Bunny miren este otro parece una bolita de pelos esta es una bolita de pelos está bien gordito miren nada más está como asustado el pobrecito está ahí encarcelado y bueno ahora vamos más adelante vamos a ver qué más tienen por acá miren nada más aquí tienen muchos patitos patitos diferentes especies de patos que tienen por acá también tienen gallinas por allá adelante vamos a ver las gallinas con zapatos de tacón aunque no lo crean pero tienen zapatos de tacón así que acompáñenme a verlo a ver el video completo porque allá adelante están las gallinas con zapatos de tacón así que miren nada más ahí están unas gallinas blancas por allá se ven unas negras hay de todos los colores muy bonitas las gallinas chequen esto estas gallinas alguien las conoce a ver en mi país yo las conocí como coquechas no sé cómo las conoces tú en tu país díganme ahí en los comentarios cómo conocen ustedes este tipo de gallinas son media raras yo no las he visto bueno no son muy comunes las vi un par de veces en mi país pero acá nunca he visto una hasta esta vez así que díganme por ahí qué tipo de gallina cómo le dicen en tu país a este tipo de gallina miren aquí tenemos más patitos más y más patitos están dando amor miren nada más ok chequen aquí hay más patitos están durmiendo ya se cansaron pues estos son de agua y aquí no hay agua miren esta gallina parece una águila parece una águila porque tiene el cuello blanco pero es una gallina aquí hay más patitos y allá adelante allá adelante están las gallinas con zapatos de tacón así que vámonos a verlas aquí hay más patitos tomando su siesta todos muy relajados miren esa gallina o gallo no sé qué sea pero parece una bola miren nada más gallinas negras medias raras pero bueno son gallinas por aquí tenemos más patitos estos patitos son bien chiquititos y hay mucho más chiquitos a día adelante vamos a ver más patitos que ya son adultos pero son bien chiquititos vean aquí tenemos estos otros chiquititos chiquititos parecen polluelos aquí hay más ahí están las gallinas con zapatos de tacón por si no las habían visto ahí están miren nada más nunca había visto yo este tipo de gallinas con zapatos de tacón pero ahora sí pero ahora sí miren nada más ahí están lo que les dije las gallinas de tacón que traen botas zapatos o whatever lo que traen pero traen plumas hasta en las patas miren nada más qué bonitos están muy bonitas las gallinas los pollos con zapatos y bueno continuamos acá en la feria miren nada más por aquí estamos aquí está la food caboose trailer ahí están los clientes quienes están viendo qué tipo de comida tenemos acá ahí andan ahí están también la venta de donuts la godfather pizza ahí enfrente y pues aquí tenemos los conitos de helados hay de todo un poco amigos así que a ver qué se les antoja qué se les antoja a ustedes bienvenidos a todos y gracias hasta una próxima si Dios lo permite gracias por ver qué se les antoja a ver un saludo de este video espero que sus comentarios por ahí abajo muchísimas gracias por un apoyo y los dejo con nuestros maestros que son muy bonitas acá en la ciudad de Ferbas en la zona de la library de Ferbo muchísimas gracias a todos por haber acompañado en la ciudad feliz noche feliz día o donde quiera que estén que se la pasen muy bonito buenas noches buenas tardes hasta los próximos días chau chau mi gente bye bye bye